Comienza un nuevo sexenio y con ello muchos retos y muchas oportunidades para las empresas. Vamos a platicar sobre el documento de 100 pasos a la transformación de la actual administración y aquellos retos y oportunidades que se han presentado y se van a presentar. Esto y más en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesorate a través del 98.5 de LFM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada martes vamos a platicar sobre temas de negocios, sobre temas que impactan a las empresas, sobre temas en el mundo empresarial. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual le doy la bienvenida, Jesús Antonio García. ¿Cómo te encuentras? Vicepresidente de Grupo Garriol Icona. Muy bien, gracias Dani. Buenas noches a nuestras invitadas y a ti desde luego. Perfecto. Este es el primer programa del nuevo sexenio. Entramos a un nuevo periodo, con ello retos, oportunidades y para ello hay que platicar sobre un documento que es muy importante en el mundo empresarial, que es este llamado documento de 100 pasos para la transformación que se presentó previamente. Así es, así es. Es un documento que fue utilizado por la hoy ya presidenta al inicio de su campaña, en donde básicamente se plasman los compromisos que tiene, o que obviamente en ese entonces estaba en campaña, pero que pretendía o que pretende en este caso lograr a lo largo de su periodo administrativo, que es 2024, 2025, 2030, básicamente. Entonces, y no vamos a hablar de temas políticos, no vamos a politizar nada. Sin embargo, este programa es empresarial. Vamos a tocar los puntos que impactan a las empresas. Para ello, doy la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. De mi lado izquierdo, Vivena García, asociada de Controversia y Litigio Fiscal en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Súper bien y encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y ya conocer a casi cada 15 días que nos acompaña. Soy Gómez, asociada directora de Hele Working. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Dani. Muy buenas noches a todos. Toño, buenas noches. Un placer enorme andar por aquí. Gracias por la invitación. Vivi, me encanta compartir contigo. Bueno, estábamos platicando previamente sobre este documento y hay muchísimo de qué hablar. Yo creo que podríamos estar hablando dos, tres, cuatro horas porque hay muchos temas, pero nos vamos a enfocar sobre los temas más importantes que impactan a las empresas. Así es. A mí me gustaría que nos enfocáramos a los temas económicos, empresariales. Bueno, por obvias razones, en donde hay un impacto importante, sabemos que hay otros temas en los que se abordan dentro del propio documento de carácter social, de carácter de seguridad, vaya, de muchos temas que pretende abarcar la actual presidenta durante su sexenio. Pero bueno, como bien decía Daniel, este programa está enfocado al tema empresarial y desde luego que nos interesa platicar de aquellos puntos, sobre todo, que estén relacionados con el impacto económico que va a tener todas estas acciones relacionadas en el documento que pretende implementar la actual administración. Y particularmente a mí me gustaría iniciar, Viviana, con una pregunta particular en temas de infraestructura. Obviamente en este documento se habla de ese punto. ¿Cuáles son aquellos proyectos de infraestructura que pretende la actual administración impulsar? Algunos ya vienen, digamos que en proceso y obviamente quieren consolidar, pero yo creo que sí es importante conocerlos porque eso le va a permitir a la gente conocer o informarse un poco más sobre el dinamismo económico que se espera generarse y eso pues es positivo al final del día. Digo, hay muchos retos desde luego detrás de cada uno de esos proyectos, pero bueno, pues el punto es que la intención está y bueno, vamos a estar platicando justo de cuáles son esos proyectos y bueno, cómo es que esos proyectos se pretenderían impulsar. Porque una cosa es tenerlos listados y tenerlos en el radar, pero bueno, el cómo es bien importante. Sí, precisamente Jesús, estos proyectos como vienen listados en este documento que ya bien señaló Daniel, son ocho proyectos. Tres de ellos ya vienen de la anterior administración, que fueron los proyectos emblema, desde el Tren Maya, Dos Bocas, el tema de la línea K hasta Chiapas. Y lo que va a suceder en este sexenio es que se van a impulsar nuevos para poder llegar a una inversión y conectividad a través de todo el país. Básicamente lo que van a estar impulsando son temas ferroviarios para poder llegar y acercar todo el tema de energía, agua para todas las industrias y poder ir de la mano con un crecimiento económico. Dentro de estos está el corredor ferroviario, perdón, México-Tuxpan. Están el tema de carreteras, la línea ferrea de Mazatlán, la línea o enlace ferroviario de Guadalajara también. Libramientos metropolitanos que van a servir para que todo el transporte esté entrando, saliendo de la área metropolitana. Y básicamente son eso, líneas férreas las que van a estar activando en este sexenio. ¿Y qué pasa con los puertos? Uy, bueno, los puertos sabemos que son entradas para efecto de mercancías del extranjero, la importación también van a estar dándole un, digamos, un impulso. Vamos a tener nuevos parques industriales y ciertos puertos que se van a estar activando. Ahora, este punto, algo que hemos visto es el impulso a ciertas zonas o ciertas áreas dentro de la República Mexicana. O sea, también esto impacta de manera, o mejor dicho, ¿cómo impactaría esto de manera, en el ámbito laboral, Zoe? O sea, el comenzar a tener como ciertas zonas o este tema de infraestructura ferroviaria. A ver, toda la infraestructura ferroviaria yo creo que la pueden levantar muy bien, porque en los puntos donde están señalándolo hay derecho de uso de vía. Es decir, ya existe el paso, porque instalar vía férrea no es como que se me ocurrió que atravesara aquí. O sea, tiene que haber un derecho de paso y ese ya existe. México tiene una gran conectividad con base a trenes y creo que está bien recuperarlo. Además, cuando hablamos de infraestructura, le pegamos directo al PIB a través de, obviamente, el crecimiento económico en materia de construcción, consumo de todo lo que es, obviamente, metal, acero, cemento, o sea, todo lo que incluye y con ello va esa mano de obra. Exacto. Esa mano de obra que uno influye en la infraestructura, en la implementación, en la acción de la infraestructura, pero además en el comercio que se genera alrededor de esa instalación de infraestructura. La verdad es que México, pues, es bendito en la posición geográfica conforme a los principales, o sea, Estados Unidos no solo es nuestro vecino, sino además es el mayor consumidor del globo. Y el que pasemos por ahí, incluso la parte, me gusta mucho esta parte que se abra hacia Mazatlán y que se abre entre Oaxaca, que creo que es el paso que nos ha dado, porque cuando se habla de puertos, mucho se habla, oye, pues si Veracruz, Veracruz no tiene gran calado, es decir, no entran buques pesados para hacer una descarga muy grande. Es una bocana por la que entran, igual que en Acapulco, por la que ese estrecho pueden navegar para hacer todo el proceso de desembarque. Pero Tamaulipas, hacia Oaxaca, creo que podemos trabajar con un calado diferente, la profundidad de las aguas que permite esas embarcaciones. Y eso obviamente genera que se active toda la entrada o el corredor natural de mercancías. A mí me encantaría pensar que México va a salir de la parte de maquila. Difícilmente lo vamos a hacer. O sea, tenemos condiciones ideales para seguir maquilando. Eventualmente me gustaría pensar que vamos evolucionando en esa cadena y tener mejores posiciones. Pero hoy esta condición nos va a permitir adoptar mucho. Tenemos un problema, bueno, no tenemos. Panamá tiene un problema enorme con la profundidad y el llenado que le permita al canal abrir y cerrar y dar paso. Si entramos por esos puertos, inclusive el no bajar hasta Panamá y entrar a través de nosotros, nos potencia. Uno de los proyectos que, bueno, ahorita vamos a platicar, que el corredor transoceánico, que es el que comunica, digamos, que el Pacífico con el Atlántico, obviamente primero pasa por el Golfo, pero al final del día termina en el Océano Atlántico, pues es el corredor que va desde Salinacruz hasta Coatzacoalcos. Correcto. Que es como, déjame ponerlo así, hay una serie de poblados o ciudades que cruzan y que obviamente se van a ver impactadas en cuanto a, pues digamos, que la actividad económica que se empiece o que se está desarrollando ahí. Desde el año, digamos que desde el año pasado, existe o se dio a conocer un decreto de estímulos fiscales pues para fomentar la actividad. Digo que, bueno, no, insisto, no nada más es hablábamos de todos estos proyectos. Sí. Que, por cierto, antes se me estaba olvidando, también habla el documento de impulsar en la parte ferroviaria el desarrollo o la actividad de transporte, no nada más el de impulsar más el de carga, sino también el de pasajeros. Correcto. No, y eso pues obviamente... Generaturismo. Exactamente. Entonces conectas no nada más a utilizar la infraestructura. Sí va a haber tramos que se van a ampliar, por lo que leí, pero como bien dice Zoe, los que ya se tienen, pues hay que renovarlos, hay que mantenerlos. Consolidarlos. Y consolidarlos. En materia de puertos se habla de renovar y de invertirle más a la infraestructura de los puertos, precisamente para hacerlos más dinámicos y a lo mejor hasta donde la capacidad de, en los que los permita, pues obviamente hacerlos más productivos. Y para eso, pues obviamente se necesita no solo del recurso económico que el gobierno pueda impulsar. Ya lo decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que no pueden hacer todos los proyectos con recursos federales. Necesariamente necesitan el capital privado. Y eso yo creo que es una gran noticia. ¿Por qué? Pues porque eso abre o despierta el apetito de los inversionistas extranjeros y desde luego nacionales en todos estos proyectos, ¿no? En todos estos proyectos que ciertamente van a generar una derrama económica, porque no nada más es el proyecto en sí, sino hay una serie de empleos indirectos, actividades indirectas que están relacionadas con todo este tipo de mejoras o de desarrollo de infraestructura. Y bueno, yo lo veo desde un punto de vista económico muy positivo, porque va a generar dinamismo económico. Desde luego hay una serie de retos que hay que superar, que es el primero, bueno, es el de los recursos. ¿De dónde va a salir la lana? Sí. ¿No? Y uno de ellos es, pues sí, de quienes vengan a invertir. ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de estímulos. Y hoy día hay varios estímulos. Yo no sé si sean suficientes ahí, que nos puedan comentar, Viviana, si son suficientes esos estímulos, ¿no? Para no dejar la idea incompleta, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Y vamos a hablar sobre este tema, que son los estímulos o beneficios fiscales. ¿Vale? Estamos en Sin Duda Hashtag Hacer Ruedate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Regresamos. Asesorate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesorate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate a través del 98.5 del FM de Neraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en Arroba Garrido Licona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre este documento que ya previamente se había emitido, que es 100 pasos para la transformación de la actual administración. Estamos hablando sobre este, pero desde un enfoque empresarial, un enfoque económico. No estamos ahondando sobre nada político. Ya platicamos sobre el tema de inversiones. Sin embargo, Jesús, nos quedamos con una idea de, ok, van a venir a invertir, pero ¿de dónde va a salir la lana? Así es. Decíamos hace rato en el bloque anterior que, bueno, están estos proyectos interesantes que se avizora que pueden ser muy positivos para el país, pero bueno, ¿de dónde van a salir los recursos? Para traer o hacerle atractivo a la inversión, a la inversión privada, el participar en estos proyectos. Entonces, para ello ya se han venido dando a conocer, ya están incluso en vigor varios estímulos fiscales que se han venido, digamos que autorizando. Pero, ¿cuáles son estos? Y si estos realmente van a ser suficientes para el impulso de estos proyectos. Pues mira, precisamente pudiera ser que estos no sean suficientes, pero podemos platicar un poco de cuáles son estos o cuáles están ya en vigor. Seguramente van a estar emitiendo algunas reglas para el futuro, pero vamos a empezar con aquellos que vienen de tiempo atrás. Tenemos el de la región fronteriza, norte, sur, que ese estímulo fiscal ha sido muy bueno porque muchas empresas que están situadas en la región fronteriza, tanto norte como sur, lo han aplicado. Ese estímulo fiscal es súper atractivo porque para efectos de IVA, ¿qué es lo que te dicen? Oye, si tú grabas los actos o actividades que realizas al 16 por ciento, te doy un crédito fiscal del 50 por ciento. ¿Y qué va a consistir? Que ahora vas a grabar con tasa del 8 por ciento. Es decir, el consumidor final al final va a ver, se va a ver incentivado incluso a adquirir tus productos porque estás trasladándole un impuesto muchísimo más bajo. En materia de ISR, este estímulo también lo que establece es que se va a ir sobre la tercera parte del ISR causado. Y hay que señalar que este estos estímulos son específicamente respecto de las actividades que se realizan en la zona fronteriza. Hay que tener eso bien en cuenta porque muchos podrían decir, oye, yo puedo trasladar mi operación a la zona fronteriza y poder no solamente operar en la zona fronteriza, sino que puedo hacer todo en la, digamos, mi industria, en la República Mexicana. Oye, sí, pero. Digamos que exporto desde la región fronteriza al interior de la República, ¿no? Así es, así es. Sin embargo, el decreto sí es bien específico que solamente respecto a las actividades, los ingresos que tengas en esa zona va a aplicar los estímulos. Exactamente. Ok. Otro de los estímulos fiscales que también es muy bueno y va muy de la mano, Jesús, soy Daniel, es el tema del nearshoring. Este, afortunadamente, no nos lo están limitando a una zona fronteriza porque todos pensábamos, nos lo van a limitar a la zona fronteriza porque, pues, nearshoring, ¿no? Van a buscar que se sitúen las operaciones en la frontera. Sin embargo, este decreto lo que establece es que en cualquier estado de la República Mexicana, mientras que tú seas una empresa mayormente exportadora, puedes tener acceso a este estímulo fiscal. Obviamente tienes que realizar ciertas actividades, está enfocado muchísimo al tema de tecnología, al tema farmacéutico, al tema de la industria automotriz, de elaboración o manufacturación de conductores, semiconductores, temas de baterías, incluso para efecto de todo lo que tenemos de tecnología aquí, cámaras, celulares, todo lo que podemos tener. Y este decreto específicamente lo que dice es, oye, vas a tener derecho a una deducción inmediata. Vas a poder incluso tener acceso a un tema de, y aquí es algo que seguramente siempre le ha interesado mucho a Soya porque dice, oye, a ver, para efectos de que tú puedas llevar a cabo tus operaciones en la República Mexicana y de estas industrias que son muchas de ellas innovadoras, pues vas a necesitar capacitar a nuevo personal. Y entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a dar esa ventaja de una deducción adicional del 25% sobre los gastos o inversión para capacitación al personal. Esto es muy bueno porque no es solamente el cuidar el que el empresario tenga la deducción de los activos que pudiera estar teniendo un crédito fiscal para pagar menos ISR, menos IVA, sino que también se va a haber incentivado a que todos los cerebros que están en México, exactamente invertir en México y que todos los cerebros que están en México se vean todavía muchísimo más incentivados para quedarse en México y que no tengamos esto que hemos visto desde hace muchísimos años, fuga de cerebros más, digamos, consolidada en el país. No, y que inclusive cuando llega una empresa nueva, oye, yo me mudé primero a X franja, no me moví a Querétaro, llevé, o sea, trasladé, desplacé a la gente o de Ciudad de México, de Monterrey o de Tijuana y la regionalicé en Querétaro. Llega una industria nueva, le ofrece tres pesitos más y qué crees que se llevan al talento que ya le invertí una curva de aprendizaje, ¿no? Pone como que el piso más parejo. Yo creo que aquí el reto, aunque hay alguna parte de los decretos que se incluyen el subsidio o el no pago del impuesto sobrenómina por los empleos nuevos y permanentes que se generen en ciertos estados, sí son magros, son temporales y creo que también a los estados les hace falta ir un poquito más allá. Oye, ¿cómo me ayudas con temas de predial? ¿Cómo me ayudas con temas de agua? Y no solamente es el beneficio en el pago del consumo, sino garantízame que tengo agua, garantízame que tengo energía. Creo que si invertimos no solamente en la infraestructura propia de la vía férrea, de los puertos, de las aduanas y demás, sino en los recursos que se requiere para que yo me estacione en cierto lado, sí va a ser muy redondo este proceso, muy armónico y muy virtuoso. De hecho, hay un mapa que presentaba, bueno, hay una presentación ahí de la Secretaría de Economía en donde muestra precisamente cuáles son los principales, digamos, que regiones o polos en donde se pretende invertir en temas de parques industriales, porque al final del día el tema de los parques te permite justo abordar estas necesidades de infraestructura hidráulica, de infraestructura de energía y de esa manera buscar, digamos, que poner un piso, déjame ponerlo así, un piso parejo y que no estén como que regados por, dependiendo, digo, cada quien se va a establecer en donde considere que está más cercano, pues eso está el nearshoring, más cercano a su consumidor final, pero en la república, pero sí tiene que haber como que ciertas zonas designadas, ¿no? Y esas condiciones, exacto, y que son retos al final del día que se van a tener que buscar superar el tema definitivamente, el tema del agua y el tema de la energía, pues son energía y energía también sustentable, porque también ya en foros donde han hablado las empresas de energía, pues se torna complicado el que las energías, o sea, las energías renovables son buenas, son positivas, pero por ejemplo, para una industria, pues son algo inestables, ¿no? Entonces también no, no, o sea, porque no garantizan la, digamos, no sé cómo se diga técnicamente, pero que el suministro sea estable y que no, pues te hagas variaciones de voltaje, exactamente, ¿no? Entonces a lo mejor se pueden generar espacios en donde haya una generación de energía sustentable para la población, pero para las industrias que necesitan una energía más estabilizada, por decirlo de alguna manera, pues ahí es en donde entra CFE buscando compensar esa situación, ¿no? Sin embargo, yo creo que un gran cambio en esta administración y puede resultar muy positivo es el pensar que se iban a energías limpias, que era algo que en el sexenio anterior, exacto, no se hablaba, entonces hablar de esas energías limpias, que si hay espacios, Oaxaca, Oaxaca, perdón, pero pues está en medio de las sierras, de las dos sierras, el poner ahí toda la zona de generadores, pues produce un bienestar, como dices, Toño, y eso lo bajamos a la población, que si brinca tantito la energía, pues no pasa nada o no pasa gran cosa, ¿no? Pero, y que la energía de CFE, que pues es quien provee la energía en México, se vaya a la industria para que sea perfectamente sostenida, pues ahí sí importa, ¿no? Porque el hablar de un generador, el hablar de una planta, de lo que sea, cuando hay una variación de voltaje, pues sí generas, inclusive los fallos en los breaks, ¿no? Y eso hace que no sea continuo un proceso productivo, y de ahí sí puede venir una decisión de no me establezco. Exacto. Qué bonito que ya tenemos el tren con las estaciones y la infraestructura, no me dan los recursos naturales para establecer una planta productiva. Sí, y eso puede suceder en cualquier parte del país, porque bendito país que tenemos, en el cual hay zonas con más, bueno, con diversas situaciones, ¿no? En el norte con la sequía o en el sur oeste. Oye, ¿qué datos? No sé si haya datos que muestren los efectos que ha tenido este decreto, ¿no? del New Shrine, porque viene desde junio del octubre del año pasado, ¿no? Sí. Porque también está el otro del... Hay varios decretos de facilidades y beneficios fiscales, ¿no? Porque también está el corredor este transoceánico del Istmo, en donde también hay beneficios. En Yucatán este año se dieron a conocer también beneficios para, pues, obviamente ayudar a desarrollar ciertas zonas que todavía están rezagadas. Pero bueno, no nada más es el tema fiscal, es el tema, como decíamos, de infraestructura, pero también de seguridad, de seguridad. Ese es el gran reto. Entonces, yo creo que esa es una de las apuestas también muy interesantes que habrá que ver cuál es el plan. Pero hablando de las energías renovables, justo creo que la semana pasada hablaba el secretario de Economía en una entrevista a un medio importante de noticias, donde platicaban precisamente del proyecto ambicioso que tienen y de que obviamente quieren invitar a la iniciativa privada a participar de ello, ¿no? En la producción de energía renovable, que ciertamente la actual presidenta, pues, trae un antecedente en pro de este tipo de energías, ¿no? Ya casi nos vamos a un corte. ¿Qué les parece para no terminar? Porque esta hora es la charla. Vamos a un pequeño corte para seguir tocando estos temas de 100 pasos para la transformación de la actual administración. Esto es Sin Duda Hashtag Asesorate a través de 98.5. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate a través de 98.5 de LFM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en arroba garriolicona en el canal de YouTube. Estamos platicando sobre el documento de 100 pasos para la transformación de la actual administración, el cual presento previamente o hace unos días. Y ya platicamos, Jesús, sobre el tema de la inversión, su importancia. Hoy en día, ¿de dónde se van a obtener los recursos? Nos mencionabas que la parte privada. Pero, ¿de dónde más podría obtener? Así es. Ya hablábamos de ciertos estímulos. Digo, no hemos hablado de todos porque nos da la vida. Pero solamente estímulos para que la inversión privada se interese en irse a sentar en ciertos lugares para invertir y obviamente apostarle a estos proyectos de infraestructura. Pero también tenemos que voltear a ver la parte que va a poner el gobierno federal, la parte que le corresponda. Y bueno, pues esos recursos ciertamente tienen que provenir o bien de deuda o bien de recursos de recaudación. Y que bueno, cuando hablamos del tema de recaudación, híjole, pues otra vez nos duele la cabeza y nos preocupa porque como cada sexenio, pues tenemos en la mente que se había vuelto como una costumbre de que cada sexenio propone una reforma fiscal, aunque no obstante que es del mismo partido, pues ¿qué va a pasar en la parte tributaria, Viviana? ¿Se espera una reforma fiscal o no se espera una reforma fiscal? ¿Qué pretende este gobierno y de qué habla en este documento de los 100 pasos para la transformación respecto del tema tributario? Bueno, el tema tributario son muchos puntos a aterrizar, pero vamos a comenzar por el que puede estarles espantando un poquito más a quien nos acompaña y que es el tema de una reforma fiscal. Al inicio de cada sexenio nosotros sabíamos que parte del estandarte de cada uno de los presidentes era promover una reforma fiscal. Sin embargo, en el sexenio anterior esto fue frenado en un tema de decir oye, no voy a poner nuevos impuestos ni a elevar tasas para efecto de los impuestos que ya existen. Me voy a enfocar en otros puntos. En este sexenio no va a ser muy diferente porque lo mismo están estableciendo. No vamos a implementar nuevos impuestos con tasas más altas, pero sí va a haber una reforma fiscal o lo que se prevé es una reforma fiscal, no tal vez tan agresiva como la que conocíamos, que eran miles de disposiciones reformadas. Pero aquí sí va a haber algo bien importante. Ya a través de redes sociales, en el medio, lo que hemos conocido los asesores es que hay un documento que pudiera ser un anteproyecto de una reforma fiscal. Y lo que conocemos y sabiendo que la actual presidenta está diciendo que no va a haber un incremento en tasas, nuevos impuestos, pues qué estaría sucediendo. Este documento que platico que puede ser un anteproyecto de la reforma, lo que viene a confirmar es que se va a robustecer el tema de los requisitos fiscales para efecto de las deducciones autorizadas en materia de renta y para efecto del acreditamiento del IVA y muchos otros temas que tienen que ver con una vigilancia más de cerca al contribuyente. ¿Por qué una vigilancia más de cerca? Porque esto nos va a llevar a un tema de recaudación. Al final de cuentas, el SAT lo que ha estado demostrando en los últimos años es que ha tenido una habilidad impresionante para poder aterrizar la tecnología a los modelos de fiscalización, a su plan maestro de fiscalización que publica cada año y que ha basado todo este tipo de vigilancia a los contribuyentes en la tecnología que los lleva a poder desde recaudar a través, desde una sencilla carta de invitación que se envía de forma masiva a través de la tecnología y los robots que se tienen en los sistemas institucionales hasta poder incluso iniciar auditorías muchísimo más focalizadas y con datos más precisos con base en la información que los contribuyentes envían a través de sus declaraciones, CFDIs y todo lo que ya sabemos. Entonces, algo bien importante que dice la actual presidenta en este documento que fue el que utilizó para iniciar su campaña es que parte de esta fiscalización va a estar enfocada en temas de tratar de conseguir un pago oportuno con todos estos comunicados, el tema de estar, digamos, súper cerquita de los contribuyentes para saber qué están haciendo y si efectivamente están contribuyendo al gasto público como deben de, porque incluso podemos ver en el mismo análisis que hizo, que ella lo que ve es, oye, a ver, países avanzados, miembros de la OCDE, están contribuyendo más al PIB a través de la fiscalización, alrededor del 34%, ya lo platicábamos en otros programas. Cuando voltean a ver a América Latina, pues está más o menos, las contribuciones representan un 21% del PIB y cuando voltea con México ve que es un 17% y entonces dice, oye, algo está pasando que nuestra fiscalización no ha sido tan efectiva como quisiéramos. No hay que olvidar que los últimos seis años, y puedo decir los últimos, incluso los últimos dos años, la fiscalización se ha vuelto, digamos, el día a día y aquel instrumento favorito del gobierno para poder allegarse de recursos porque cada día son más eficientes. Pero bueno, pero a ver, también yo creo que, creo que por lo que acabas de decir, a ver, se está enfocando, o sea, el objetivo va, o la estrategia va centralizada en, no va a haber una reforma fiscal que modifique impuestos, pero que sí va a impactar a lo que es la determinación de la base de los impuestos. Es decir, van a ser más rigurosos los requisitos para poder deducir y que son los conceptos que disminuyen la base. Habrá que ver qué pasa en los temas de los ingresos. Y la otra parte tiene que ver con la fiscalización, una fiscalización más efectiva y más estratégica, o continuar con esa, digamos, con esa línea que ya venía trabajando la administración anterior. Entonces, pero, y esta comparación que hacías es bien interesante, porque ¿qué va a pasar con otros factores como son la economía informal? En el documento se comenta, o se ha comentado también por el gabinete actual, que pues también va a haber una búsqueda de disminuir la economía informal. Eso es un gran reto, porque, o sea, hoy día quienes contribuyen más, de donde más dinero se obtiene en la recaudación, pues son de los grandes contribuyentes. Que es una porción muy chiquitita, que creo que es el 0.02% del universo total de pagadores de impuestos, vamos a llamarlos así, de la base total. Pero pues ellos contribuyen con más del 50%, poquito más del 50% de la recaudación total. Entonces, pero, ¿qué pasa con ese otro 50%? No, probablemente haya mucho dinero, muchos recursos que están en la economía informal, que habría que ver cómo se va a subir. Digo, sé que hay un régimen especial que se ha tratado de fomentar para que la gente le sea más fácil aportar, pero yo creo que no nada más es la parte del aporte, sino también va a tener que ver, y digo, no voy a entrar en temas políticos, de en dónde se ve retribuido el recurso. Es decir, está bien, por más mecanismos que me pongas en la mesa para poder pagar y cumplir de manera más fácil y efectiva, pues también la gente va a querer ver en dónde se van a invertir esos recursos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿de dónde se invierten? Aquí estamos hablando de la recaudación. Y bueno, yo creo que ese es el gran reto, el cómo hacer que la economía informal se suba a la formalidad. Y que se amplíe la base. Y se amplíe la base, exactamente. Creo que eso es lo que justamente genera un desequilibrio entre los pagadores de impuestos, ¿no? Porque dices, bueno, ok, yo ya estoy perfectamente alineado en la medida de mi espectro, ¿no? Correcto. Ya metí también tecnología, ya tengo un contador especial de REVSE, un contador especial de IVA, un contador especial de CFDI. O sea, ahora tiene subespecialidades de todo para tratar de ir a un cumplimiento más estricto. Yo lo diría totalmente de acuerdo. En más y mejores controles. Sí. O sea, hoy día creo que vamos a tener que ser muchísimo más cautelosos y cuidadosos en la manera en cómo cuidamos y administramos nuestros negocios. Yo creo que ese es el... Y entre mejor estemos controlados y, digamos, ordenados, pues menos riesgos vamos a tener de que nos puedan fiscalizar y debamos impuestos. Y en ese tema de control, Toño, creo que necesitamos subir a la mesa todas las posibles reformas en materia laboral. Justo. Porque ese es costo directo con la mano de obra contratada. La Ejecutiva Federal ha dicho que va a subir el salario mínimo a 2.5 veces la canasta básica. Hoy está en 1.6. O sea, es casi un punto porcentual más. Hay que decir eso, Zoe, para que la gente que nos escucha, que es 2.6. ¿Cómo se integra la canasta básica? Porque todos pensamos en una canastita. Entonces, tengo aquí una canastita donde tengo cierto número de productos. Entonces, pues si yo veo dos canastas y media, eso es lo que equivale al salario mínimo. ¿Eso es a lo que quiero llegar o cómo es? La canasta básica son los alimentos que están listados que debemos de tener acceso todos. Y esa canasta básica lo que hace un desequilibrio o más importante en el costo es que son variables los precios. Ok. Es una gran diferencia contra la administración anterior. La administración anterior hablaba de dos veces la línea del bienestar. Esa línea del bienestar no estaba en ningún lado. Ok. Entonces, era un dato que se estimaba por el cómo se comportaba la economía, ¿no? Pero aquí sí mides con los productos. ¿Qué productos? Bueno, frijol, arroz, huevo, tortilla. O sea, el grupo de alimentos que mínimamente debiéramos de consumir. El valor de esa canasta básica en dos y media veces es lo que debería de ser el salario mínimo. Y también con eso viene emparejado un tema o dos temas que se retoman la parte de la reducción de la jornada. Te voy a interrumpir. O sea, nada más para que no para ponerlos en contexto. Hoy día aproximadamente el salario mínimo, quitando la frontera, porque creo que ese es el que tenemos que también llegarle, está en 250 pesos, números redondos. Y en la frontera creo que está que en 380 más o menos. O sea, que hoy día está, digamos que esos 250 pesos, para hablar de la generalidad del territorio, o sea, esos representan 1.6 veces la canasta. Correcto. O sea, que déjame ponerlo así, nos faltaría, pues un, ¿qué se diría? ¿Qué te diría? Unas tres cuartas partes de esos 200 pesos. O sea, 200 pesos más. O sea, tenemos que estar llegando a 450 pesos. Correcto. ¿Ese es el reto para el final del sexenio? Correcto. Ok. Digo, para que la gente que nos esté escuchando, bueno, que sea una padrísima. Yo creo que nadie está peleado con que ganar más, ¿verdad? O pagar más. El problema es que eso genera un tema de crisis. O sea, ¿de dónde vas a obtener los recursos? Si tu economía es sostenida, es súper grande, es súper intensa, pues muy bien, porque eso se genera, ¿no? Es consumo y te retribuye. Pero el empresario no tiene cómo absorber hoy esos costos. Y más si otra vez regresamos al inicio. Somos maquila. El precio es muy raso. Entonces, no lo podemos absorber. Lo tenemos que mandar al mercado. Entonces, sí se genera un tema de crisis económica importante. Hoy el salario promedio registrado en el IMSS está como por los 580 pesos. Es la media nacional que se ha generado. Entonces, y el salario mínimo está en los 250. Es decir, estamos como por la mitad. Hay un punto bien importante que quisiera que retomáramos después de un corte, que es el tema de reformas laborales. Ya habíamos platicado con Arturo Ruiz sobre este tema. Pero, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño corte y seguimos platicando sobre 100 pasos para la transformación de la actual administración. Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 de la FM. Regresamos. Para hacer negocio, hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el documento de 100 pasos para la transformación. Estamos platicando con nuestras expertas. Jesús, ya hablamos del tema de inversiones, ya platicamos del tema de fiscalización. Estamos sobre el tema laboral. Nos quedamos en una idea también del salario mínimo. Así es. Hablamos, como bien decíamos, del inicio de aspectos económicos empresariales. Y ciertamente el aspecto laboral es un factor sumamente relevante porque, desde luego, que incide en la parte de los costos de las empresas. Hablábamos en el bloque anterior. Soe nos platicaba de los ajustes que se pretenden lograr en materia de salario mínimo a lo largo de esta administración, que es básicamente llegar a 2.5 veces el valor de la canasta básica como salario. Hoy está en 250 pesos aproximadamente en el interior, el salario mínimo. Y pues yo creo que el objetivo sería aproximadamente, de números redondos, llegar al 450 pesos. Sobre 450 pesos. De hecho, la ejecutiva sí lo que señala es que en México nadie debería estar por debajo de la media del registro en el IMSS. Y el registro en el IMSS anda por los 580 pesos. Entonces, es un tramo importante el que nos hace falta. Yo no veo que, ojalá me equivoque, y digo ojalá me equivoque no porque no quiera que crezcan los salarios, sino porque sea algo más progresivo, algo más equilibrado, que le permitan al empresario amortizarlo en sus costos internos. Y la, o sea, lo vas a repercutir gradualmente al mercado, ¿no? No que entren de golpe porque traemos varios temas. Correcto. Pero mi estimado, si es que no vamos a bajar de los 20 por ciento, como lo hemos traído los últimos dos años. Porque se habla de un 12 por ciento, 12 por ciento para el 20, 25. Correcto. ¿No? Y tú dices que va para el 20 por ciento. Híjole, que se tapen los oídos. No, pero a ver, o sea, es que de verdad, veamos dónde está la canasta básica y cómo sube creciente ese costo. No es que estemos en contra de que la gente, claro, que no estemos en contra de que la gente gane más, al contrario. Pero yo creo que tiene que haber un, no sé si llamarle equilibrio, pero yo creo que son costos al final del día que se incrementan en donde yo creo que no está siendo proporcional el crecimiento económico de las propias empresas versus el crecimiento que se le quiere pretender dar. Sabemos que tenemos compromisos internacionales con el T-MEC, etcétera. Pero bueno, sí son, sí son, déjenme llamarlo así, son estirones muy fuertes que al final del día no nada más inciden en el puro costo del salario, porque hay otros factores que repercuten. Y los factores asociados a ese pago de beneficios o del salario mismo, como puede ser, oye, si me dan un fondo de ahorro, si me van un vale de despensa, un ticket restaurant en función a un porcentaje de mi sueldo de manera natural, escalas los otros conceptos. Entonces ya no fue solo el salario mínimo, sino además los otros beneficios, ¿no? Y la clave social y estatal, ¿no? Obviamente el impuesto sobre nómina y la seguridad social, donde lo que buscamos es que haya más pensiones contributivas. Hoy, tristemente, a nivel población, solo el 40% de la población que está jubilada tiene una pensión contributiva. Es decir, el 60% no. Ahí hay una, esa sí debo de destacar que me gustó mucho, la pensión, aunque sea no contributiva para mujeres, de 60 a los 64 años. Que esa es la brecha que nos faltaba para llegar a la otra pensión del bienestar, que es de los 65 en adelante. Hoy, el que se beneficia a las mujeres en ese apartado, creo que es una muy buena reforma. Eso es parte de las reformas que se han dado. Sí, de los 100 pasos que traemos, pero otra vez es una no contributiva. ¿De dónde sale ese dinero? Ya. Entonces, por eso creo que sí debemos de ecualizar bien para que todo se quede en la base contributiva y la gente al final de la vida activa laboral tenga una pensión por la que trabajó y abonó. Y entonces, bajemos el estrés al fisco para que no tengamos que tomar tantas reservas federales para ese pago de las no contributivas. Sin embargo, las otras reformas que se asocian, que son bien importantes, una, la de la guinaldo, de 15 a 30 días, es bien importante. Y además ya traemos cerquita el pago de la guinaldo, ¿no? Ahorita que estamos haciendo presupuestos, yo diría si estresemos doble. Porque si pasa esa propuesta, es un paso. ¿Qué tan probable es que pase? Y que pase este año, tal vez, ¿no? Está esa y la reducción de la jornada a 40 horas. Que la verdad es que dice, ay, bueno, si somos una oficina y ya trabajamos 40. No, de verdad que hay mucha producción. O sea, solamente el sector hotelero y turístico, pues laboran toda la semana. Claro, porque ahora van a pasar esos días, digamos, ese día no laborable, que hoy día sí lo es, se va a tener que pagar al doble, ¿no? Correcto. En un momento dado. O extender la jornada. O extender la jornada. Y además ahí hay otra ley que a mí me parece que es muy estresante, la ley de trata de personas. Digo, tiene un nombre larguísimo, ¿no? Ya no vamos a hacer un par de semanas. Pero creo que esa estresa diferente porque obviamente si extiendes la jornada de manera inadecuada en lo que a la concepción de la reforma merece, no te van a ir a acusar con la Procuraduría Fiscal. Con Procuraduría Fiscal nos hablamos bien, ¿no, Vivi? Pero esa va la Procuraduría General de la República. Y es delito. Es delito penal. Es un tema penal. Sí, claro. O sea, lo que estás haciendo es al reducir la jornada, lo que estás haciendo es, digamos que bajando la... Estás aumentando la probabilidad de que caigas en el supuesto de jornadas laborales excesivas o, digo, están reguladas en la ley de trata, ¿no? Entonces, este... Que bien nos comentaba Arturo que aún cuando las pagaras, ¿no? O sea, porque si el trabajador te decía, ¿sabes qué? Es que quiero trabajar más horas porque quiero horas extras. Te dice, no, no, es que ya no puedes porque si no se convierte en delito. Correcto. Entonces, esos factores son los que sí van a incrementar los costos del empresario, los costos de la contratación. Y creo que hay la parte sutil es, lejos de deberas garantizar que haya base contributiva, ahí vamos a empezar a ser creativos de cómo no pagamos. Y eso sí es el peor de los escenarios a nivel país y a nivel contribuyente. Porque hoy con todo lo que tú señalabas, Vivi, ¿a dónde nos vamos en este mundo? Y un reto bien importante, Zoe, porque, a ver, incluso la Secretaría de Economía ha publicado las estadísticas de hasta dónde llega la informalidad. Hoy en día, esto que tiene que ver con la carga social y los costos para los empresarios, al final son aquellos que se encuentran dentro de la formalidad. Una estadística bien interesante, que incluso cuando la vi y me asombró, es que del 100% de los trabajadores en México, 54% se encuentran en la informalidad. Esto que estás hablando del salario mínimo, del tema de la jornada laboral de 40 horas, hipotéticamente la aplicaría a aquellos que nos encontramos en el sector informal y a aquellos que se encuentran en el sector informal. ¿Qué es lo que estaría aplicándoles? Definitivamente, dentro de las políticas que la nueva administración está implementando, tendría que ser el tema de ese 54% que se encuentra en la informalidad, subirlo a la informalidad para que pueda gozar de estos beneficios. Mira, no sé si todos ubiquemos la frontera de Tijuana, pero la fila para el paso es enorme, ¿no? Ahí de verdad que se da un fenómeno horrible. Hay tres turnos de vendedores ambulantes. Literal, van tres turnos. Entonces, ¿qué cantidad es enorme? ¿Dónde está la seguridad social que ampara esa gente? No, pues no hay ningún estímulo. Ah, pero si se pagan cuotas por estar ahí, eso, o sea, yo de verdad creo que sí debemos de ir a un tipo empadronamiento de todo eso y a ver, si ya pagas una cuota por estar ahí vendiendo, comprando lo que fuera, oye, apórtala pero al ICR, ¿no? Que no se quede fuera porque con eso es que genera ciclos virtuosos. O sea, sí tenemos mucho por hacer y creo que es el gran reto para poner el piso de veras parejo, reducir la informalidad. Totalmente, ¿no? Y más, por ejemplo, con la competencia que se está vislumbrando con Estados Unidos, en los estados, sobre todo Texas, ¿no? Texas está muy listito, ¿eh? En donde, pues sí, a raíz de la reforma, digo, sí ha causado revuelo la reforma al Poder Judicial y bueno, pues esa seguridad jurídica de la cual están ávidos los empresarios y el sector privado, pues obviamente está generando que se pongan abusados, en este caso nuestros vecinos, que no obstante que es nuestro principal socio comercial, bueno, pues también quieren jalar agua para su molino y pues tenemos que cuidar esa parte porque ya están saliendo con programas o están promoviendo programas fiscales y de establecimiento de inversiones allá, ¿no? Están ideando un nuevo tipo de shelter. Bien dijimos, o bien lo comentamos, pudimos haber hablado dos, tres horas de este tema, de hecho nos quedó mucho de qué hablar. Seguramente vamos a estar invitándolas para seguir platicando sobre todos estos temas que se vienen porque son seis años que va a suceder mucho. Viviana García, muchas gracias por acompañarnos, soy Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Jesús, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Daniel Bouchan y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Sin Duda Hashtag Asesorate. Nos vemos hasta luego. Bye.